Hola y bienvenidos a como activar el ahorrador de energía y el ahorrador de energía ultra en un Samsung Galaxy S6 Edge lo explicaremos aquí, a continuación Bueno para hacer el proceso de digamos de activar ese ahorrador de batería pues vamos a dar unas recomendaciones primero si ustedes quieren ahorrar la batería procuren no tener todas estas opciones habilitadas como ubicación, rotación de pantalla eso hace que también nos dure mucha mala batería y también mermarle un poco el brillo ya diciendo eso pues vamos a ir a la parte de ajustes en ajustes nos vamos a la opción donde dice batería y tenemos una opción donde dice modo ahorro de energía entonces cuando activamos esta opción quiere decir que el equipo suprime algunas funciones en segundo plano y hace pues que dure mucho más la batería si damos acá atrás acá nos dice que quedan 18 horas restantes y pues tenemos también el modo ultra ahorro de batería cuando activamos este modo ultra el equipo se coloca en este color con una escala grises o una pantalla monocromática haciendo de que las funciones digamos de datos se pierdan entonces miren acá ahí se habla de escala grise, restricción de aplicaciones o sea esto sirve mucho cuando necesitamos al extremo tener el equipo prendido más que todo para el tema de llamadas entonces acá lo vamos a habilitar y se van a dar cuenta como cambia el dispositivo entonces acá nos dan unas advertencias, le damos a aceptar y el equipo entra en ese modo ahorrador de batería entonces acá se van a dar muy bien cuenta miren como se pueden dar y verificar ahí tienen ese modo ahorrador dice que dura prácticamente un día y pues ahí como se lo pueden verificar ahí ya está activo y para utilizarse recuerden que únicamente cuando es al extremo que requieran esa batería entonces acá la vamos a desactivar vamos a la función normal del dispositivo esperamos un momento queremos desactivar, sí está cambiando apenas los ajustes entonces para que esto lo tengan muy en cuenta procuren tampoco ponerlo a cargar más de las 4 horas, 5 o 6 horas eso hace que la batería se vaya afectando poco a poco a medida que se va utilizando el dispositivo es para que lo tengamos muy en cuenta acá dice mire esperemos de 70 a 100 esperamos un momento bueno ahí como se pueden dar cuenta ya volvió a través a su pantalla original sin ningún tipo de contratiempo y esta es la forma fácil, rápida y sencilla de activar el ahorrador de batería y del ahorrador de batería ultra espero que este video tutorial les haya gustado no se olviden suscribirse a nuestro canal únicamente dándole manito arriba para que youtube te notifique y reciban todas las actualizaciones chao hasta una próxima